Mujer Noche Mujer Sé que me escuchas tan callada Desde reojo luz pendiente De mis noches solitarias Sé que camino a tus espaldas Tú cuidas de tus pasos Muy despacio y sin pisar el falso Te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos Pude ver Mujer Noche Te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Ciega y viva de pasión Entre mis seres No podrás dejar atrás lo que más quieres Esta noche voy a ser cuando tú vuelves Siente el rumor del viento Que susurra tus oídos Que sonrées para no yendo Te puedo hacer Coge tu pelo al viento Tu corazón Tomar tu mano y convertirte De mis noches la mujer Suelta tu risa enamorada Nos robaron mañana De las sombras de bromas Sin palabras Fuegos de un amor imposible Que ya no espera La distancia del día de su creación Mujer Noche Te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos Pude ver Mujer Noche Te volveré a buscar Entre sueños Entre sueños te convertí en amanecer Ciega y viva de pasión Entre mis seres No podrás dejar atrás lo que más quieres Esta noche voy a ser cuando tú vuelves Sin el rumor del viento Sin el rumor del viento Que susurra tus oídos Que sonrées para no yendo Noche Te volveré a atrapar Entre tus sombras Pude ver Noche Te volveré a buscar Si no puedes dormir Noche Te volveré a atrapar Verás entonces a mi mujer Noche Te volveré a buscar De comer bien amanecer Noche Noche Noche